¡Te encantará! En blanco un Chevrolet Aoe 2015 con 42.777 millas y transmisión automática. Este es un auto que tú querrás llevar a casa. Habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal EGMC directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.